En los últimos meses, Paola Rojas ha sido el centro de atención de los medios de comunicación, y todo lo que hace y dice se vuelve noticia. En esta ocasión no podría ser diferente pues en pleno programa de netas divinas, narró una experiencia que la traumó de pequeña causa de un divertido juego. Todo comenzó cuando en la emisión cuestionaron qué tan bueno es que los menores utilicen las redes sociales, y dejen de lado hacer otro tipo de juegos como, Stop, Estatuas de Marfí, Resorte, etc. Señaló que ese episodio la marcó tanto que dejó de jugar y es que su vecina tampoco ayudó, pues le gritaba, Asesina.